¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Oigan, les tengo dos noticiones. La primera, mañana sábado 13 de noviembre vamos a estar haciendo un nuevo recorrido por... ¡Chachachachan! ¡Papelería Yami! Esta papelería que tanto les encanta por los precios bien bajos que ellos manejan. Entonces mañana vamos a estar haciendo un recorrido ahí. Nos tiene una súper sorpresota. Todas las personas que lleguen de 10 de la mañana a 11 de la mañana les van a tener muchísimos regalos. Lo único que les piden es que muestren su captura de pantalla o una agujita impresa de que ustedes estén suscritos a mi canal. Entonces allá los voy a estar esperando. Aquí les voy a dejar la dirección completa por si ustedes no conocen a Papelería Yami. Recuerden, mañana sábado 13 de noviembre de 10 a 11 de la mañana. ¡Allá los espero! Y la segunda noticia es que llegaron más cosas hermosas a novedades lascano y merecen ser grabadas y merecen que ustedes las vean, muchachos. Entonces vamos a estar haciendo un en vivo desde la página de Facebook de Novedas Cano y al mismo tiempo en mi canal de YouTube para que no se lo pierden. Pueden ir a cualquiera de esas dos cuentas para ver el en vivo. Yo lo voy a estar haciendo el recorrido. Mañana sábado 13 de noviembre a las 12 de la mañana. Allá las voy a estar esperando. Pueden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Instagram, yo también tenemos TikTok. Para que se enteren de todas estas dinámicas que vamos a estar realizando. Gracias por su apoyo y las quiero muchísimo. ¡Bye!